En ocasión, al Día del Médico Nicaragüense, el Cardenal Leopoldo Brenes reconoció la labor que desempeñan en el contexto de la pandemia. Ustedes, los médicos, están en la primera línea en este tiempo de la pandemia. Y quiero unirme al sentimiento también de los obispos del mundo, los obispos de esta conferencia episcopal, los sacerdotes, los fieles católicos, la familia nicaragüense, que agradece a ustedes los médicos, junto con su equipo de apoyo, enfermeros, enfermeras y tanta gente que está en esta primera fila para cuidar a los que nos hemos enfermado, a los que están enfermos, y sé el dolor que les ha causado a ustedes los médicos cuando uno de sus pacientes fallece. El jerarca católico bendijo a todo el personal de la salud. En este día, elevo mi oración al Señor y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que les bendiga, los cuide a ustedes y a su familia, para que siempre, con esa generosidad, puedan seguir atendiéndonos. Y esa lucha, podamos unidos vencerla. Y como bien dice la oración sobre la pandemia, que venga otra vez la alegría a la familia nicaragüense. Brenes estuvo en el hospital militar ingresado varios días por síntomas asociados a la COVID-19, logrando vencer el virus desde su vivienda. Para Noticiero, CDNN23, Kenín Arrieta. Gracias. Gracias.